Cuando su formación se salta a la mitad de los plenos y no están en los plenos, o se van a las 9 y 5 de la mañana. Es bochornoso para los españoles que aquí no estén presentes todos los grupos parlamentarios, incluso muchos de ellos que se vanaglorian fuera de esta institución intentando alardear, digo, de sus medidas en favor de la vivienda digna y asequible para los más vulnerables. Mira, compañero, me parece una verdadera falta de respeto al resto de compañeros y diputados cuando la presidenta de esta comisión ya comentó al principio de esta comisión que hay más comisiones en paralelo a esta misma comisión. Vamos a ser flexibles debido a que hay muchísimas comisiones hoy, creo que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, meterte con el grupo mixto o meterte con otras formaciones que no pueden estar hoy en esta comisión para defender las proposiciones no de ley vuestras y del Partido Popular, que son prácticamente la misma, es una falta de respeto. Y además es una falta de respeto hacia la ciudadanía, porque usted está mintiendo a la ciudadanía. Está usted mintiendo a la ciudadanía. Porque, ¿sabes qué? Porque yo, por ejemplo, estoy en esta comisión, pero tendría que estar en la comisión de pacto de Estado contra la violencia de género. Tendría que estar en otras comisiones y otras compañeras están paralelamente en otra comisión que no pueden estar aquí. Entonces, no mienta usted cuando la propia presidenta al principio de esta comisión ya dijo que había más comisiones en paralelo. Porque por esa falta de respeto y esa desinformación la ciudadanía piensa que el resto de diputados no pueden trabajar hoy o no vienen a trabajar por gusto. Que habíamos previsto que esta comisión tuviera lugar mañana al finalizar el pleno y por intendencia de la Cámara, ya que no había salas ni traductores suficientes, le hemos tenido que convocar para el día de hoy. Cuando su formación se salta a la mitad de los plenos y no están en los plenos. O se van a las 9 y 5 de la mañana. Eso es así, señor. Señora portavoz, por favor, a la cuestión. Por eso, bueno, perdón. En cuanto a la proposición no de ley del Partido Popular, no, me quería dejar eso claro, porque eso es desinformación hacia la ciudadanía. Pero, por favor. En cuanto a la proposición no de ley del Partido Popular, nosotros votaremos en contra, porque ya he reiterado que la mayor ocupa en Madrid y en España es la señora Ayuso y son los fondos buitre. Así que, para proteger a la ciudadanía, solamente el Partido Popular tiene que aplicar la ley de vivienda allá donde gobierne. Votaremos en contra. Gracias.